¿Qué es la navegación de Internet viejito? Digitales, desterritorializadas para hacer activismo político y Dorín ha estado investigando para esto, pues yo creo que años, y vamos a recorrer The Thing de Ricardo Domínguez y compañía, porque creo que son muchos los autores, y primero Dorín, ¿qué son los medios tácticos? Porque creo que es un nombre hermoso, dinos. Pues creo que justo como cuando empezamos toda esta quinta temporada, una de las intenciones era pensar al Internet como espacio más allá de la macrocomunicación capitalista y comercial que conocemos hoy, que vemos muy firmemente nacer justo en este Internet de principios de los 2000s, finales de los 90s, y que justamente hablando de todo este rollo, como de, bueno, ¿y cómo nombramos esas prácticas? ¿O en dónde podemos encapsular esta lógica del uso del Internet para fines sociales, quizás sea la mejor forma de decirlo? Creo que pues nos encontramos muy firmemente como con esta idea de los medios tácticos, ¿no? Y creo que los medios tácticos, si bien siempre se han definido como pues esta área de la producción artística que utiliza diversas tecnologías para poder hacer frente a conflictos sociales, políticos, económicos, etcétera, Yo siempre lo he pensado como pues los medios tácticos de alguna manera son ese velo protector que utiliza a las artes y a la cultura como excusa para hacer llegar un mensaje con carga política muy fuerte y muy frontal, sin necesariamente tener que pasar por toda esta masa quizá como de posible vulneración de las personas involucradas a través de enunciarse como activistas, ¿no? Creo que en realidad es una cosa, no sé, o sea, sí, digo, no, no uso, o más bien no lo pienso como una excusa de decir, ah, bueno, el arte solamente funciona aquí como una excusa, definitivamente los gestos estéticos y discursivos son pues igualmente poderosos, pero de alguna manera creo que sí juegan como este papel mediador entre cómo hacemos o desde dónde logramos incrustar ciertos discursos que son muy frontales, que son pues sí muy polémicos en muchas ocasiones o demasiado contundentes para los poderes hegemónicos y que por lo tanto requieren, ¿no? Como de otro tipo de pues manipulación, supongo que es la palabra. En ese sentido creo que, o sea, para mí los medios técnicos resuena mucho más con eso, ¿no? O sea, con cómo valernos de la cultura y las artes como un espacio que puede proteger o que puede mantener vivo más tiempo un discurso con una carga política frontal frente al contexto actual, ¿no? Y creo que en ese sentido el internet en un inicio siempre tuvo como esas búsquedas, ¿no? O sea, como que había mucho esta conversación de el espacio sin censura, el espacio no regulado, el espacio no vigilable, que evidentemente se fue trastornando y convirtiendo en otra cosa con el tiempo, ¿no? Pero, no sé, a mí, o sea, bueno, pienso mucho como en una frase que surge de una entrevista que le hace a Metahaven a Edward Snowden, en donde él pues habla justo como de que él cree que el momento de quiebre pues para el internet es cuando los estados-nación son los únicos que parecen darse cuenta de cómo manipular lo que sucede ahí dentro, ¿no? Cuando, pues digamos, los primeros diez años de internet habían sido absolutamente lo opuesto, que es justo en donde insertamos todo lo que sucede dentro de este, no sé si decir blog, decir como foro, espacio de creación, convivencia, gestión de acciones políticas, este, entre muchas otras cosas que es The Thing, y que creo que al final es donde realmente empieza a haber, sobre todo como una conversación muy vinculada con las artes y muy vinculada con la cultura en general, pues de una acción política coordinada desde el internet, ¿no? Sí, a mí me gustó mucho la idea del activismo en internet como una especie de acompañamiento, ¿no? Muchos de estos actores que se dedican a hacer medios tácticos no son, digamos que no es la única persona que está en el campo de batalla y probablemente no son las personas que estén más cercanas a la, no sé, a la disputa, pero en esta disputa de territorios que bien decías entre los ciudadanos y los estados y entre los poderes fácticos y los discursos, pues que las comunidades pueden desarrollar, el internet es un medio de difusión, ¿no? Yo creo que esa finalidad, por algo supongo que en los noventas se le vio mucho símil a la prensa de Gutenberg, ¿no? Y a la capacidad que dio la prensa de dejar abrir un discurso político. Bueno, un discurso en general y nosotros sabemos que los discursos siempre tienen pues algo de político y un poco los artistas tomando este, pues ahora sí que este inconsciente colectivo, esta ola de pensamiento y haciendo su parte de trabajo como difusión, creo que es bien interesante también porque creo que lo seguimos haciendo de una u otra manera y los espacios, no sé, y los combates de territorios en el internet siguen siendo algo muy actual. Como bien dices, chance ya no son espacios de combate de solos individuos, sino ya son estados, naciones que se están peleando por ello, pero creo que nosotros estamos buscando rescatar estos medios, pues ahora sí como viejitos. Yo tengo aquí una introducción a The Thing que hace Ricardo Domínguez en un blog que se llama Latin Art y dice que The Thing es un proveedor de servicios de internet para artistas y activistas iniciado en el 91 por Wolf and Estela. Y dice que en términos de cultura digital es más vieja que el polvo y ese es nuestro dicho en The Thing, somos más viejos que el polvo y lo habla porque pues está diciendo Ricardo Domínguez que a partir del 91, 93 empezaron The Thing y nosotros estamos viendo justamente esas cosas que ni siquiera estaban en internet como lo conocemos y es bien interesante cómo ver primero los restos arqueológicos de lo que queda, de esos momentos pues primitivos del internet, de estos momentos históricos del internet y segundo ver las resonancias contemporáneas. porque pues no ha cambiado mucho, lo más probable es que hemos perdido más las batallas que las que hemos ganado, pero espero que no estemos en un momento de no retorno. No, yo creo que ahí, y fíjate que creo que eso es como una conversación interesante también frente a por qué se utilizan medios tácticos y no estrategias, ¿no? O medios estratégicos, ¿no? De esto, bueno, escribe entre varios autores Cecilia Castañeda cuando habla precisamente del trabajo del Electronic Disturbance Theater y este otro pues espacio también de creación colectiva entre medios tácticos que también coordina o en parte coordina Ricardo Domínguez, ¿no? Que justo tiene que ver con que pues la estrategia sí está buscando operar dentro del mismo sistema. Es decir, es algo que está valiéndose de la capacidad del sistema mismo para abrir una brecha o abrir una conversación en la cual se pueda modificar parte de ese sistema. Las tácticas, por otro lado, son pues un ejercicio oportunista, ¿no? Son un ejercicio que se coloca en el momento en el que se detecta una vulnerabilidad o en el que se detecta un evento que puede lograr abrir un canal de conversación en donde no lo había antes. Es decir, no está queriendo modificar algo que está colocado en el sistema o que está dado por el sistema, sino que está insertándole o inyectándole al sistema algo de lo que no se estaba hablando o que no se estaba considerando dentro del mismo. Y eso me parece súper bello porque de alguna forma creo que si bien, ¿no? O sea, hoy es mucho más difícil pensar al Internet como un espacio desde el cual podamos generar una conversación frontal, evidentemente por los poderes que operan detrás y que permiten ciertas conversaciones o no las permiten, o la visualización y visibilidad de ciertas cosas, o ciertos temas que sabemos, ¿no? Están absolutamente sesgados. Al mismo tiempo creo que sigue siendo desde la estrategia, desde donde quizá hoy seguimos sin tener como esta capacidad de incidencia, pero no desde la táctica, ¿no? Creo que más bien lo que nos ha tomado más tiempo o lo que se ha diluido más fácil es encontrar esos momentos de oportunidad, ¿no? Como que parece que cada vez son menos evidentes. No quiere decir que no sucedan, solo son menos fáciles de detectar, supongo. También a mí me gusta pensar en esta como fragmentación del inconsciente colectivo que hubo después de los 90, 2000, mucho a partir del Internet y de la, no sé, televisión por cable, Internet. Y como lo podemos ver, por ejemplo, en la música, ¿no? Como ya no hay estos grandes artistas que había en los 2000 o en los 90, y ahora es una pequeña, no sé, son galaxias en todas partes, donde hay grandes artistas de una pequeña galaxia, no sé, que se llame noise, o que se llame pop, o algo por el estilo, ¿no? Y siento que esta fragmentación de discursos un poco fue resultado del triunfo del Internet en general, porque podemos ver a las medias masivas como están completamente atados al hacer una especie de glosa de las redes sociales, pero también a los propios, no sé, a los temas de interés, ¿no? Como tú bien dices, nos ha faltado esta capacidad de resonar momentos tácticos. Y no sé si yo me preguntaría si es porque el chance de los eventos ya solamente tienen como un par de días de duración, a diferencia de lo que era un evento como podía haber sido, no sé, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que fue un evento que por lo menos dominó el Internet en sus primeros, ¿qué te gusta?, 10 años. Yo pensaría que tal vez tiene más que ver con que quizá no es tanto que no exista como este espacio de oportunidad, o que no logremos verlo, sino que estamos de alguna forma habitando Internet, principalmente a través de redes sociales, y esas redes sociales a su vez nos muestran este contenido absolutamente dirigido y diseñado para nuestros ojos, y creo que ahí es donde terminamos como segmentados en estos como pequeños nichos, de nichos, de nichos, de nichos, en donde nos cuesta trabajo encontrar cuál es el vínculo entre los nodos que somos, quizá, ¿no? No sé, supongo que... Bueno, creo que no puedes introducirlo mejor a empezar a ver estos, estas pequeñas páginas que ya no tienen como su misma importancia a partir de las redes sociales. Entonces, a ver, vayamos con... A mí me gusta la primera frase con la cual Ricardo llama a The Ting. Déjame ver si la encuentro, porque este lío de las... ¿Cómo se llama? De las cosas en el escritorio siempre es un lío. Y un proveedor de servicios de Internet para activistas y artistas. Creo que, o sea, creo que hemos visto mucho eso en estos primeros días del Internet, ¿no? Como proveedores, acompañantes de servicios, personas que te podían ayudar a completar esta meta que era comunicarte por Internet. Y lo que vemos es TheAllThing.net. Y qué justo, ¿no? Creo que, un poco retomando lo que veíamos en la navegación pasada con la neta, creo que vale la pena primero hablar también de cómo este espacio se configura primero a partir de incluso como estas lógicas de intercambio de mensajes previas a Internet, que en este caso son los famosos BBS o Bulletin Board Systems, ¿no? O sea, sistemas de colocación de nodos, bullets, espacios de conversación, ¿qué sé yo? Ajá. Creo que en español se llamaban listas de correos. Los list terms también de repente decían, ¿no? Y creo que es justo interesante porque, o sea, en realidad en un inicio, así como dice Ricardo Domínguez, ¿no? O sea, como que en realidad parece ser una cosa que son más como espacios de conversación, como una especie de foro primitivo, muy salido quizá como de momentos del Internet muy, muy temprano, ¿no? Y en el cual pues lo que se permite más bien es dotar este espacio de una conversación que no se está teniendo tan fácilmente o que no se encuentra tan fácilmente en otros espacios, ¿no? Que creo que es eso, ¿no? Es una especie de foro, es una especie de, pues sí, como espacio de metaconversación. En un lado, sí, muy vinculada a la cultura y las artes. Por otro lado, también vinculada al activismo político y a la crítica del sistema, por supuesto. Y que si bien, bueno, ha tenido muchas formas, ahora vamos a ver algunas de ellas, que creo que también eso, esa, no sé, como búsqueda de resistencia a la desaparición me parece muy poderosa, ¿no? Porque pues justo empezamos quizás y hoy buscamos a The Thing en Internet, nos vamos a encontrar con esto, ¿no? Así como una especie de pequeño menú en el cual se condensa todo lo que ha sido lo que es hoy The Thing. Aquí sí lo, bueno, lo, digamos, lo coloca geográficamente muy directamente en Nueva York, que es desde el espacio desde el que surgen estas conversaciones, pero como bien decías al principio, ¿no? Como que también empieza a tener otros espacios en los que se va enraizando y creando sus propios nodos, que aquí abajo siguen apareciendo Ámsterdam, Basel, Berlín, Frankfurt y Viena, ¿no? No sé si quieres entrar al message board. No sé, en los 1980, 1992, 93, lo que, la única forma con la cual te podías comunicar en computadoras eran este tipo de... Nosotros ahorita los conocemos por 4chan, ¿no? 4chan, Reddit, y donde tú pones un mensaje y la gente te va respondiendo pues lo que vayan, van haciendo conversación, ¿no? Y se puede trazar una conversación dentro de otra conversación y los autores. Y antes de que el Internet tuviera la capacidad de poner imágenes, por ejemplo, pues esta era la forma con la cual uno se comunicaba en Internet, además de los correos electrónicos, porque este, digamos, que era un... pues muy al estilo Gutenberg y muy al estilo Martín Lutero, pues un lugar donde dejar mensajes, ¿no? Un lugar donde postear algo para que en un futuro alguien más lo leyera y te respondiera. Y que además era una cosa en la que se abría una conversación lineal, ¿no? O sea, es muy común, digo, aquí vemos algunos... Aquí nos sale así como New Stuff, ¿no? New Stuff y lo pone así data del 98, ¿no? 98, 98, si nos vamos más hacia abajo, ¿no? O sea, 97, 96, ¿no? Pero me parece muy chistoso que diga New Stuff. Pero bueno, o sea, aquí creo que también una de las cosas que son interesantes es que justamente no está negando el acceso a nadie. Y eso es bien, bien central, ¿no? Justamente como dices, si bien hoy entendemos a 4chan, a Reddit, a 8chan y a otras atrocidades, como 8chan, que sí es una atrocidad. Era una atrocidad. Como espacios justamente en los cuales puedes mantener cierto grado de anonimato, no se te pide que haya ninguna verificación de tu identidad y puedes colocar lo que tú quieras, ¿no? O sea, tanto iniciar una conversación frente a un tema como responder frente a las conversaciones de otras. Creo que eso se vuelve como un punto esencial también como en estos bulletin board systems y en estos espacios como de foros, subforos, que van sumando y sumando y sumando, ¿no? Como que cualquiera puede empezar a compartir una conversación sin necesariamente esperar que el resto le dé la razón. Que creo que esta es una cosa como bien peculiar, que hoy quizá suena muy boba y muy burda, pues, ¿no? Pero pues con todo este rollo de algoritmos personalizados, diseño de la información que observamos, es súper común que o veamos una polarización extrema en el cual dos personas están en un punto absolutamente opuesto de la conversación o un constante en el cual solamente parece que se dan palmaditas en la espalda para confirmar que sí, efectivamente, todo el mundo cree lo mismo. Aquí no, aquí vemos, sí, una variedad bastante, bastante interesante de posicionamientos, ¿no? Aquí vemos algunas de las cosas que, pues, bueno, que están aquí todavía guardadas. Me parece interesante, ¿no? Como bien dices, notar que hay mucho, mucho en torno al ZLN, ¿no? Hay, ¿no? Políticas migratorias, este, bueno, Amchomsky. Incluso hay por ahí unas que son simplemente noticias, como, no sé, los comandantes, déjame dértela, comandante Ramón y el subcomandante Marcos se escaparon, ¿no? De enero del 98, después de los ataques en la realidad chapas. Es muy gracioso porque sí sirve como, pues, para tirar la noticia, ¿no? Y supongo que eso de que sea new stuff es porque antes era un bulletin board system, ¿no? Y tenemos por ahí lo que queda del bulletin board system en internet, que solamente es la portada, pero creo que ya no tenemos acceso y no sé si eso esté guardado en algún archivo de alguien. Sí, bueno, de hecho, aquí vamos a entrar a ese que dices. Se alcanza a ver un poco y, de hecho, en estricta teoría podríamos todavía responder, ¿no? O sea, y como dices, aquí nada más hay como el, bueno, en qué momento se hace esta publicación y solo hay como un, bueno, como un prompt, ¿no? O sea, como una frase muy corta informando qué es lo que está sucediendo, qué fue lo que sucedió. Hay como otras publicaciones que nos dicen que están vinculadas a esta noticia. Y además el usuario es random. Sí. Bueno, es Ricardo Domínguez, pero... Ah, ok, ok. Pero es random, pero random, sí, claro que sí. O sea, es que, bueno, me parece muy bello también eso. Bueno, aquí sí tenemos como la nota original, ¿no? Que es una traducción. Luego nos viene qué pasó después, ¿no? O sea, que son estas, así como subnoticias que se van añadiendo. Y si quisiéramos, podríamos poner aquí un nombre, el que fuera, no nos va a pedir vincularlo a nada y comentar algo, ¿no? Esto me parece todavía que es interesante. No sé si haya personas que todavía estén por ahí compartiendo cosas. Posiblemente sí, no lo sé. Y justo como en esta cuestión del archivo, hay todo un archivo que hace transmediale hacia el año pasado, de hecho, hicieron esa publicación. Es una, casi una biblia. Es una cosa gigantesca, súper gruesa, de un montón de estas conversaciones en versión impresa. Que tienes que además que leer como con una lupa porque es de verdad imposible acceder a esa información, ¿no? Bueno, esto es lo que nos aparece en New Stuff, pero tenemos esta otra sección que se llama Rainer's Seminar. Que es un seminario de lectura, ¿no? Seminar, ajá. Está bien interesante. Que también, ¿no? Se empieza acá, diciendo así como Defining Art, ¿no? Definiendo el arte. Después está Hakim Bey, Deleuze, Saker Masoch, Mad Cow versus Zain Cow, la vez que aquí en Bay, Zadismo, varios de Zadismo. Ahí entra Cristeva. Star Wars, claro que sí. Pero además es Cristeva, Julia Cristeva, ¿no? Entra aquí en la conversación con una letra en francés, bueno, una carta en francés. Cristeva en una carta que la acusa de ser un espía, ¿no? Cristeva y la ciencia ficción, lo falso. O sea, todavía podríamos entrar a todos estos seminarios y ver las conversaciones que se están desenvolviendo por aquí dentro hacia el 97, 98. Y creo que también... Y he hecho comentarios del 17. ¿Puedes bajar? A ver, déjame ver si es cierto o me fui yo. No, no, no es cierto. 97. 97. Que justo creo que es también interesante ver como herramienta también pedagógica, pues, ¿no? O sea, evidentemente haciendo frente a lo que estamos viviendo hoy, el que exista también este tipo de espacio de conversación, seminario, respuesta, que puede suceder en tiempo real, pero también puede suceder prolongado en el espacio, por decirlo así. Creo que es lo que le daba también mucho valor a estas conversaciones. Y que también, digamos, los usuarios mismos eran quienes decidían en qué momento esta conversación debería frenar, ¿no? O debería terminar, porque, pues, justamente son hilos de conversaciones que no terminan hasta que alguien deja de publicar en ellos. Que a diferencia de las redes sociales que conocemos hoy, o a diferencia de lo que vemos sucediendo en Twitter, que también hablamos de hilos y también hablamos de estas respuestas que pueden venir de múltiples lados, bueno, si las cuentas desde las que surgen estas micro conversaciones son abiertas, también algo que es interesante es que aquí, bueno, para empezar puede ser quien sea, ¿no? O sea, puede responder quien sea, no necesita ser una persona que esté dada de alta en un espacio forzoso, pero también lo que es interesante es que hay una conversación en la cual, pues, vamos viendo que se desdobla una serie de reflexiones que pueden venir, pues, más allá de la temporalidad de sus mensajes, que creo que eso es quizá lo más relevante. Me da mucha, bueno, me provoca mucha duda. Creo que está más ordenado este tipo de sistema donde tú puedes ver cómo se desencadenan los diálogos que la forma con la cual está hecho Facebook, Twitter, incluso Tumblr y todo eso. Creo que, o sea, viéndolo bien, creo que volveríamos de volver a Old School a este tipo de foros donde... Pues la conversación al menos es más nítida y más ordenada, ¿no? Y no te están escondiendo respuestas por algoritmo o solo dándotelas más populares. Claro, y también la posibilidad de volver a ellas, ¿no? O sea, que de repente en Twitter sucede que a lo mejor estás leyendo un hilo y si no lo guardaste o no lo likeaste o no algo, pues, simplemente viene la siguiente avalancha de información y se diluye ahí, ¿no? Aquí podemos ver muy claramente. También supongo que eso serviría para pequeñas comunidades. No sé si millones de personas pudiéramos soportar este tipo de... Y creo que en ese sentido fue por lo cual, no sé, 4chan decidió poner su forma de anonimato, ¿no? Claro. Que, bueno, esto, ¿no? Regresando como a esa configuración central de The Thing, claro, o sea, si estamos hablando de un espacio que está apoyando acciones dentro y fuera del Internet, que está abriendo un canal de comunicación sin censura, que está, pues, de alguna manera prometiendo convertirse como en ese espacio de comunicación abierta, multinacional, entre artistas, activistas, académicas, etcétera, pues, por supuesto que este sistema de mensajes es el más central para esto, pero, pues, también vemos que hay un montón de otras pequeñas cosas pasando aquí dentro, ¿no? Entre ellas, una colección de piezas, de las cuales justo antes de empezar a navegar, Kaneki y yo veíamos que no es que todas estén todavía activas. Obviamente ahí también hay una cosa que creo que, pues, es una conversación como para otra navegación, ¿no? Pero que tiene que ver con, pues, a quién le corresponde esa responsabilidad de preservar lo que existe o ha existido dentro de Internet, ¿no? Ya sea porque lo denominemos una pieza de arte, ya sea porque lo denominemos un escenario, momento histórico también, un evento histórico, y pues parece que sí, de repente hay como una cuestión ahí como de, no sé, como que esas responsabilidades van saltando, ¿no? O sea, porque por un lado también sería muy injusto colocarle esta responsabilidad exclusivamente a los creadores, ¿no? En el sentido de que, pues, bueno, ¿no? O sea, si estamos hablando de un gesto relevante para la cultura y las artes, pues, quizá entonces hay otras instituciones a las cuales les compete esto, o a los coleccionistas, o a, qué sé yo, ¿no? Instituciones académicas, digamos. Pero, pues, bueno, o sea, sabemos que esa es una conversación que no ha tenido una resolución como tal, así que lo que yo puedo pensar de esto es que si aún vemos algunos de estos compilados existir dentro de Think es porque lo que han hecho es un ejercicio de búsqueda de recursos en los cuales diferentes instituciones que han bajado estos recursos han decidido qué partes mantener y qué partes son relevantes, y eso puede ser muy preocupante. Ahorita que dices lo de los recursos y cómo se mantiene, Ricardo nos dice que esta es una entrevista ya pasando el 2003 porque dice cosas como que podías ver bbs.think.net y ver cómo era la cultura en términos de The Think entre el 96 y el 2003, y también dice que puedes ir al Think contemporáneo, ¿no? Y dice que continúa siendo un híbrido en el sentido de que ganamos dineros de los en la red como MoMA, PS112, Artforum, y le damos presentación gratuita a gente como The Yes Men, Electronic Disturban Theater, y TOI. Es bien interesante porque entonces cómo mantenían The Think pues como si fuera un lugar artístico. Claro. Que ahí es donde cabe esta conversación de regreso con los medios tácticos. Se están valiendo de este, sí, oportunismo, en el mejor sentido de la palabra, para poder colocar y seguir dando espacio y voz a conversaciones que se consideran en ese momento son absolutamente necesarias y que nadie más va a financiar. Sí. O sea, que nadie más va a tener, sí, bueno, me encanta que nos... Podríamos decir oportunista, pero creo que un poco la misión del arte o pues sí es como de acompañamiento de los sucesos, ¿no? Claro. No creo que ningún artista... Bueno, no creo que sea fácil para un artista crear el... No sé, llevar el discurso, sino normalmente es como acompañarlo. Porque los discursos se generan en comunidades y las comunidades artísticas no son tan grandes como pensamos. Claro. Entonces supongo que es este proceso de acompañamiento y muchas veces es aprovechar estas... Pues estas facilidades y estas cercanías. Diga, muy a lo Pierre Bordeaux sería este capital cultural. Claro. ¿No? Y apoyar con esta capital cultural pues este tipo de... de procesos. Realmente que estamos entrando a esta sección de esta pieza que se llama Happy Air Days en donde creo que nada está disponible para su lectura. Sin embargo... Y también me encantan la... O sea, como los monitores eran de 600 píxeles por 400 y tantos o una cosa por el estilo, las imágenes ahorita se ven... Micro. Exacto. Tendríamos que ampliarlo todo porque pues estaban hechos... O sea, seguramente los píxeles son 200 píxeles por una imagen. No sé. Me encanta. Me encanta que no podemos volver tan fácilmente, ¿no? Y justamente como pues vamos notando también esa... La forma en la que se le da prioridad a ciertas conversaciones, piezas prácticas, ¿no? Aquí por ejemplo... estaba fuera del árbol de think.net, si no lo estaban manteniendo supongo los artistas, entonces como lo estaban manteniendo los artistas está fuera, o sea, ya no existe porque supongo... O sea, mantener una página web de 30 años no debe ser fácil. Ni barato. Claro, claro. No, ni barato, claro. Y de nuevo, o sea... Exacto. O sea, sobre todo porque todavía no había una conversación como la que tenemos hoy quizá frente a... Bueno, quizás sí deberíamos colocar recursos en esto, ¿no? Creo que la de... Voice, ¿ves? Sí se escucha. El WAF. No sé si el real audio, pero el WAF sí. A ver. A mí me pareció interesante porque es un... Literalmente es una pieza de audio, ¿no? Y ya. Claro. O sea, la descarga directamente... Al estilo viejito. Claro que sí. Está configurando todo. Si quieres no la acuerdas, pero bueno, le podemos decir a la gente que sí la pueden oír. Y puedes... Bueno, puedes descargar estas... Real audio ya no funciona porque real audio debe haber sido descontinuado hace unos 15 años fácilmente. Choose this to download Internet Web. Me encanta este icono. Sí, hay que romper. Un icono. Me encanta. Vamos, voy directamente por él. Es hora de guardar esta imagen común. Es un GIF. Dice que es un GIF. Sí, porque en esas épocas era muy común. Todavía no existía... O sea, el PNG creo que es a partir del 2000 cuando hay todo un debate sobre que el GIF es un archivo propietario. Claro. Entonces en Internet normalmente lo que había eran GIFs hasta la invención de PNG. Y PNG lo hacen como un colectivo entre diferentes empresas para hacer un sistema de... Bueno, para hacer unas imágenes que no tengan licenciado. Me encanta. Como propietaria. Me encanta porque justo hay una conversación ahí que sigue siendo absolutamente actual de nuevo, ¿no? Como frente a la propiedad del Internet. Bueno, ¿a quién le pertenece? ¿Qué? ¿Si existen o no esos derechos? ¿Qué sé yo, no? Y otra cosa que creo que eso sí es bien relevante muy muy de archivo clásico dentro de este old.think.net Es el Think Reviews que son pues algunas de las reseñas que se hicieron sobre el sitio. Podemos ver que algunas son dirigidas muy específicamente a activistas que estaban actives aquí como el Electronic... para criticar al Ensemble con su Electronic Civil Disobedience que es un libro. ¿No? El Digital Delirium también que es un book review en Art Forum, ¿no? Skip Arnold. Aquí hay una cosa que me entrega mucho que es Lost Highway a film by David Dean. Ok, es una reseña de Ricardo Domínguez a Lost Highway en el 97. Habrá que leerla. Me parece muy adorable. Porque además es como muy breve porque sí es como un mensaje de foro que esperas, claro, que la gente te responda, ¿no? Yo he reflexionado mucho sobre de los tamaños de la escritora en internet y cómo... Sí siento que en internet no escribirías tanto como escribirías en un libro o en un... Posiblemente no. Eso está bien interesante, pero obviamente no está... Tendríamos que buscarla en algún lugar. Sí. ¿The Palace? ¿The King The Palace? ¿The Palace? Bueno, supongo que vale la pena decir que The Palace The Palace era una... Era un sitio web como una especie de second life, sims, entre videojuego, red social, espacio tridimensional con avatares, en el que empezó a haber justamente mucha aparición de galerías, de museos, de espacios para promover y de alguna manera hacer llegar a otras audiencias ciertos discursos y contenidos desde las artes, pero ya no está activo, entonces aquí más bien te dice así como que entres a esta sección de The King dentro de The Palace que se llamaba The King World en el que puedes estar con una especie de multiusuario simultáneamente conversando como lo que harías dentro del foro a versión escrita pero a través de tus avatares que quizá empiece a integrar una interacción distinta y que creo que el día de hoy es un poco lo que parece que estamos redescubriendo con Mozilla Hub vaya porque creo que empezó con The Palace después lo vimos sobre todo en internet lo vimos reconfigurarse en Second Life y ahora vemos como una tercera vuelta de esto con Mozilla Hub quizá Mozilla Hub siendo el más amigable o de los más amigables pues bueno por la accesibilidad que se tiene para navegar en el mismo y la cantidad de formatos de objetos y de contenidos que podemos colocar ahí luego tenemos The Think TV que muy literalmente solo dice The Think It Is Alive gran espacio del internet la verdad gran espacio del internet no hay más muy probablemente que existía me imagino imagen del movimiento este hoy solo hoy solo nos denuncia que está vivo bueno hay que decir que las transmisiones en vivo en internet han estado presentes desde el 96 97 pero siempre han sido un problema claro es hasta literalmente de 2003 2004 donde empieza a ser más factible y hasta que llega YouTube se vuelve como mainstream porque transmitir información en internet era sumamente complicada que igual o sea existe por ahí una pieza que se llama Zapatista Tribal Port de Ricardo Domínguez que realiza en The Think en un streaming en vivo porque obviamente siempre estuvo hiper glitchado con una gestión muy complicada ¿no? este pero bueno ¿no? era de esas primeras búsquedas o acercamientos a poder llevar a cabo una actividad de este tipo luego tenemos archivos varios archivos ¿no? que nos dice así como que hay cosas del arte ¿no? reseñas más los de conversación de los bulletin board systems desde el 91 hasta el 96 porque los que vimos anteriormente eran 97 y 98 entonces estos son un poco algunos sí creo que todavía no nos has puesto la front de ThinkBBS que tienes por ahí sí que esta era la página de inicio que además yo supongo que eso que vemos es un screenshot del ¿cómo? del Flash porque tiene como esta esta estética de Flash obviamente ya no funciona sí ¿no? porque internet viejito pero ve ahí está nos permite entrar a un par de o sea nada más dar clic en información y servicios a los demás no nos deja entrar pero aquí porque eso está tajeado dentro de Web Archive que justo aquí nos bueno viene más como sobre la historia ¿no? que dice que en el 91 The Thing empezó como un sistema de bulletin board que se enfocaba en arte contemporáneo y teoría cultural en el 95 se renovó y se movió al internet y en el 98 Max Cosants diseñó The Thing Communicator que dio a The Thing su forma actual que es esta captura que vemos por acá después vienen cosas legales por supuesto ¿no? quiénes son quienes están detrás de The Thing como decía Skanec pues son varias personas pero pues bueno Wolfgang Steele Robin Murphy Ricardo Domínguez Ryan Boucher Dick Blair John Menick Black Hawk Holger Fries Max Cosatz y Jan Kerber y una pequeña historia me da mucho gusto que podamos ver como algo más que el front sí digo es una brevisísima introducción a lo que ya un poco platicamos pero si quisieran entrar a esto todavía podríamos encontrar al menos información básica que había en ese a ver intento ponerte BTA threads a ver si sigue si hay alguna memoria no solo nos deja solo nos deja clicar en info en services en guest no creo que haya sí no va a ser mucho y en new member que es en teoría donde podríamos generar nuestra propia cuenta para poder mira si nos deja un poquito ver qué pasaba ¿no? que nos dice que se está diciendo que no que no tienen respuesta a ver pero entonces bueno aquí entrarías Dorina Ríos password password bla 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 login y bueno ahí ya podríamos empezar con esta conversación que de nuevo en esas conversaciones es donde se desdoblan este resto de archivos que justo ¿no? o sea estos espacios de conversación culminaban también en piezas en reseñas en actividades dentro y fuera de la pantalla en performances en un montón de diferentes cosas que es de hecho lo que permite The Thing que si pudiera ponerle algún tipo de definición a eso pues es más bien como el jardín en el que crecen diferentes semillas de cosas raras algunas comestibles algunas venenosas este pero bueno no creo que un poco eso es lo interesante como patio de juegos del internet porque al final lo que pretende ser es eso quizá esto es a lo que se le invita a emular espacios como redes sociales pero por supuesto que detrás de las políticas de quienes están al mando o quienes están a cargo de estas otras redes pues no permiten que ciertas cosas germinen y crezcan aquí sí aquí hay una cosa como muy muy clara de cuáles son sus intenciones y creo que de ahí la importancia y la relevancia de saber y sabernos en dónde estamos colocados y qué conversaciones podemos tener ahí justamente porque detrás de esto pues hay un equipo con nombres apellidos objetivos preocupaciones intenciones que son quienes al final seguramente terminarán diseñando o rediseñando lo que nosotros coloquemos ahí que es un poco también en cuestión por ejemplo en The Think funcionaba de forma que pues de alguna manera quienes colocaran ahí una conversación que fuera en contra de ciertos lineamientos que estaban estipulados al inicio es decir pues no sé espacios de conversación abiertamente racistas abiertamente visógenos abiertamente homofóbicos abiertamente transfóbicos etcétera pues eran conversaciones que se censuraban y se cerraban y se sellaban porque justamente la intención era tener otro acercamiento a estos contextos políticos en los cuales eso que ellos como creadores consideraban un discurso de odio que evidentemente lo es pues es lo que resultaba censurado de ahí que es lo que hoy con las redes que utilizamos no es tan claro creo que no lo puedes decir más rudo también yo me quedo mucho con la idea de que muchas de las plataformas que fueron desarrolladas a partir del 2002 2003 como Facebook YouTube fueron desarrolladas por ingenieros y muchas de las bueno y por ejemplo The Think o lugares como pues del internet más antiguos no eran desarrollados por ingenieros eran desarrollados por un colectivo más amplio de pensamiento y eso también los ayudaba a tener pues digamos ser más profundos y también el hecho de que no estaban pensados como para este público globalista al estilo Facebook de vamos a tener toda la información del mundo ¿no? Claro creo que esta reflexión sobre quiénes hacen la tecnología y cómo estas personas que han hecho la tecnología y nuestras herramientas imprimen su propia sus propios modelos de pensamiento pues es una conversación muy necesaria ¿no? y que tenemos que pues ahora sí que tenemos que plantearle más ética filosofía y ese tipo de cosas a lugares como Facebook y Twitter y probablemente no serán ellos bueno no serán esos lugares donde podamos hacer bien eso pero también hay que entender que podemos generar este tipo de jardines como bien dices creo que lo importante también ahí es que no sé ya como un poco para ir cerrando la navegación hay una cosa como muy particular creo a raíz del uso de redes sociales masificadas o como se les llama redes sociales horizontales es decir que no tienen una finalidad puntual de uso como Facebook como Instagram como Twitter como el mismo YouTube en algunas ocasiones apelan a la viralidad como si la viralidad o como si este espacio de ser vista por más cantidad de personas fuera de hecho el objetivo en sí mismo cuando en realidad lo que necesitamos para tener conversaciones de este tipo de lo que sucede en DT no es solamente esas vistas es de hecho la implicación de quien lo observa y entonces ahí es donde viene esa diferencia realmente un contenido es más valioso por volverse más visto o es más valioso por tener un mayor nivel de implicación porque yo creo que es la segunda o sea yo no o sea creo que no sé el tener una conversación o compartir un contenido que ven 3 millones de personas pero que nadie responde de regreso a tener un contenido que ven 20 y las 20 se implican creo que vaya al menos en un nivel discursivo desde la cultura el activismo las artes etcétera es bastante más valioso esa implicación de 20 personas que nada más la vista tangencial de 3 millones porque además ni siquiera sabemos que esos 3 millones sean de hecho individuos o si son sistemas automatizados que solamente están dando y regalando estas vistas y bueno puede ser que muchos de esos contenidos que realmente quieren implicar a la gente no sean vistos por maneras masivas ¿no? sí yo también creo que es más importante pues el nivel el discurso que puedan generar y vaya el contenido más que el medio ¿no? y sobre todo el contenido más que el simple hecho de buscar el clickbait justo y que creo que para terminar como con algunas de las cosas que hace así ahí hacia un The Thing creo que está interesante también ver que tienen esta sección de herramientas también desarrolladas bajo los mismos objetivos lógica y equipo de trabajo ¿no? en donde tienen pues todas estas cosas algunas de ellas por supuesto ya tampoco existen como tal pero que creo que es importante enunciar ¿no? o sea que tienen el Padstail que te deja editar documentos colaborativamente de manera en tiempo real como lo que veíamos hoy con Google Drive pero de nuevo Google Drive pues es de Google ¿verdad? ¿no? igual una spreadsheets como hojas de cálculo como de Excel para trabajar colaborativamente una nube para guardar información un espacio peer-to-peer para videochat para Chrome o Firefox un espacio para chatear ¿no? reemplazando también a Skype este y espacios para enviar archivos ¿no? como lo que pensaríamos o veríamos hoy como Dropbox o WeTransfer ¿no? y creo que esto es bien interesante porque creo que empieza también a nombrar y hacer visibles las necesidades de sus usuarios y proporcionarles herramientas para que no tengan justo que necesariamente ir a utilizar aquellas que tienen lógicas con las cuales pues no están de acuerdo o tienen objetivos que no comparten esta parte creo que es muy bella porque si tienes toda la razón son como las herramientas que están en poderes de los estados por ejemplo el PAD todavía abre a mí los PAD me gustan mucho porque en un PAD no tienes primero no tienes que abrir una cuenta en una en una de esas organizaciones inmensas y si es lo que es un PAD es un editor de texto literalmente es un editor de texto a mí me gusta mucho este tipo de PAD además te guarda el nombre del archivo a partir del nombre que le das arriba como el nombre de la UR entonces solamente te acuerdas de que es como pad de think.net p slash dorín no sé y ahí escribes con dorín sí sí vean todavía está bastante bastante vivo por acá y de esa forma de decir bueno nosotros estamos recopilando estas tecnologías y las estamos presentando aquí para que tú las puedas utilizar como alternativa a otras tecnologías pues no sé creo que seguimos en eso ¿no? sí aquí hay varias digo por si les interesa utilizarlas yo creo que mis próximos mis próximos ¿cómo se llama? Excel van a ser ahí y textos y todo porque ajá creo que es importante compartir esa ideología con las herramientas que utilizamos sí pues creo que hemos llegado a nuestro final de la quinta temporada de navegaciones guiadas y pues nosotros solamente nos despedimos yo soy Canex Zapata estoy con Dorín Ríos y les anunciamos que vamos a tener una gran exposición sobre este tema Dorín sí justo pues bueno muchas gracias de nuevo por estar aquí conectados con nosotros ya saben que cualquier duda o comentario en la cajita de chat estaremos seguramente respondiendo dale like y suscríbete es correcto sí y sí justamente hacia el 11 de noviembre tendremos una exposición en línea parte de la zona hipermedial del centro de cultura digital que lleva por nombre cuánto tiempo lleva todo esto derramándose sin derrumbarse que es una exposición retrocolectiva del trabajo de Ricardo Domínguez que mencionamos aquí varios en la navegación del día de hoy y la implicación que ha tenido junto con otros colectivos precisamente como 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 y pues sí es una especie de recopilación histórica también de archivo de cómo vinculamos estas prácticas en torno a medios tácticos performance y poesía desde principios de los noventas y hasta el dos mil veintiuno así que pues bueno les compartiremos por ahí más información y pues nada muchas gracias por estar por acá y nos vemos pronto nos vemos gobierno de México